La siguiente que me sale a mí es posiblemente uno de los mejores ejemplos que podrías haber elegido, que me encanta, que me ha flipado, que es, bueno, la roca, muy de joven, y este es el caso de que parece algo patológico, una clavícula que dices tú, es demasiado ancha, ¿no? Sí, aquí pasan varias cosas, bueno, la foto sí que es cierto que es una foto muy antigua, incluso fue de jugar un poquito a favor en el contraste, una foto bastante extraña, pero él, si te das cuenta, ha ido a la contra en este caso, ¿tú ahora ves ese contraste en los hombros? No, ahora no destaca tanto. Claro, él ahora mismo está muy lleno, y es cierto que ha ensanchado su cintura, está llenísimo, pero ¿qué le caracteriza la parte de medir 1,96? Una vez más, el trapecio. El trapecio es algo que juega la contra cuando lo que buscas es esa sensación de amplitud clavicular. Unas clavículas se ven mucho más anchas cuando hay poco trapecio. En fin, Arnold Schwarzenegger, por ejemplo, era el caso del libro, de hombros caídos, teniendo buen hombro, pero de hombros caídos, teniendo buen pectoral, teniendo buen brazo y teniendo un dorsal impresionante. Por eso él, las mejores poses que tenía era haciendo doble bíceps para levantar los hombros y luego jugar mucho con la cintura en las poses, ¿vale? Con rotaciones. Él buscaba, por eso digo la magia visual, en las poses de Arnold. Arnold posaba, rotaba, se le vía la cintura más estrecha, levantaba los brazos y se veía espectacular. Pero él sabía jugar muy bien con esas... Era un hombre muy inteligente. Sí, 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 sí. Y de rock, en este caso, se ha llenado tanto muscularmente, está tan lleno, que luego de cintura es cierto que está también más ancho, ¿vale? Ya no porque le han operado, creo que le operaron algún tema abdominal. Pero en esta foto, es que encima, es como que tiene las dos cosas, tiene la clavícula muy ancha y la cinturita muy estrecha, ¿eh? Y en este caso, lo óseo es más visible, ¿por qué? Porque precisamente hay menos masa muscular. Cuando la masa muscular reviste y tapa, que es con lo que he dicho antes, que es con lo que damos la magia a ese físico para poder cambiar esa sensación de aptitud clavicular. Y así, espero que lo31. Gracias.